Hola papá, ¿cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Comiendo una bolita? ¿Para qué? ¿Pasar dinero? ¿Pasar mis sueños? Ay, ya me extrañé la que llegara, es muy cariñosa. Por favor. ¿Para qué? ¿Pasar mis sueños? Aquí le voy a ir a comprar ropa. Mira, nomás te voy a dar, pero quiero buenos grados en la escuela, ¿oíste? Ok. Si le acabas de dar la semana pasada. Yo quiero que siga estudiando. Que estrenido. Yo también le voy a decir que me dé. Pero quiero que tú yendo más, me salgas con más calificaciones y verás. Ay, pero hasta te vamos luego. Oye, pa. Ay, ya, maca, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el peso de dinero? No, ya, güey. ¿Para qué chingados quieres el dinero tú, güey? Que nada más quería.